Siete horas. Ese era el gobierno que les correspondía a ellos en todo el siglo XXI, así que ya se les acabó su chance. Ese era el gobierno de ellos. Ese era el turno, como cuando a un pelotero le dan un chance para que un majunche, ¿no? Que nunca juega y le ponen a que agarre un turno ahí de emergente. Ese era el gobierno de la burguesía y del imperialismo para todo el siglo XXI. Así que déjense de estar sacando cuenta. Más nunca volverán a gobernar a Venezuela los burgueses ni los pitiyanquis, ni la derecha venezolana subordinada al imperialismo y al neoliberalismo. ¡Gracias! ¡Gracias!